Con la presentación de Julieta Suárez Cabo, Julieta entonces es profesora asociada en el área de política comparada en la Universidad Católica de Chile y se especializa en temas de instituciones políticas, de gobierno, federalismo y política subnacional, partidos políticos y también bueno temática más vamos a decir de la última etapa podemos decir de su investigación claramente el tema de las representaciones de las mujeres. Bueno Julieta adelante 20 minutos más o menos de presentación. Muchas gracias Darío, Iván por la invitación, un placer estar obviamente acá con Ernesto hablando de dos dos países unidos o separados por por una gran cordillera. Bueno como bien bien decía Darío no estamos en momentos turbulentos en el país por ahí menos acostumbrado de la región a vivir momentos turbulentos y al menos en los últimos 20 años ¿no? Entonces eso genera digamos un nivel creo yo de de ansiedad social muy muy fuerte y que tiene que ver creo yo en parte por un montón de fenómenos que anteceden a esta elección ¿no? Si pensamos como bueno en el contexto ¿no? ¿Cómo llegamos al 21 de noviembre? ¿Cómo llegamos a este domingo a la segunda vuelta electoral? Bueno llegamos después de un estallido social, llegamos después de una revuelta, de una ola de protestas muy extensa con niveles de violencia alta tanto por parte de algunos de los manifestantes pero particularmente por parte de la represión de del estado. Un estallido social eh que que fue medio inesperado pero que era completamente comprensible ¿no? Como muchas de estas cosas ¿no? El el cuándo fue quizás más raro de del porqué ¿no? El porqué creo que de alguna manera lo entendíamos bastante. Veníamos en un país que se había modernizado rápidamente manteniendo desigualdad estructural que ya era muy alta a pesar de haber bajado la desigualdad en Chile lo que tiene es esta concentración geográfica que la hace todavía mucho más más fuerte, mucho más evidente, mucho más en tu cara ¿no? Es casi imposible no verla y lo que hay también y creo yo motivó en parte eh gran parte del malestar ciudadano social en en el dos mil diecinueve es esta desigualdad de tránsito ¿no? Esta idea de ciudadanías de de primera, de segunda, esta idea de país eh con comunas con el índice de desarrollo humano de Luxemburgo y otras con el índice de desarrollo humano de Costa de Marfil ¿no? Dentro de un mismo territorio y con muy baja población. Pero también este estallido social viene siendo de alguna manera la culminación de de décadas de movimientos sociales cada vez más fuertes. Yo no soy una experta en movimientos sociales eh Darío seguramente esto sabe eh mucho más eh que yo pero digamos en Chile estaban los movimientos ambientalistas, regionalistas, de estudiantes secundarios, de estudiantes universitarios cada vez más fuerte, con mayor ocupación de la calle, con mayor represión en Chile les cuento que hay que pedir permisos para marchar ¿no? Entonces cualquier marcha no autorizada enseguida es reprimida si sean estudiantes secundarios de trece años digamos o eh personas mayores los movimientos en contra de este los fondos privados de pensiones y el movimiento feminista que también terminó por explotar en Chile. Entonces veíamos por un lado esta sociedad que se iba generando como como una sociedad de los movimientos sociales ¿no? Y a la vez cada vez aumentaba más el abstencionismo electoral. Entonces la gente dejaba de participar en política de manera convencional en las elecciones y cada vez más veíamos esta otra forma de participación en un contexto donde además la protesta está criminalizada por la constitución actual ¿no? Entonces ahí hay dos fenómenos muy fuertes que terminan creo yo de dar forma al estallido social. Esta es la única forma de cambiar las cosas ¿no? Por el voto no se puede cambiar nada eh hasta hace tres semanas digamos gran parte de de las personas más jóvenes en general repetían un mantra de yo no voto me organizo ¿sí? Como cosas totalmente separadas de de influir en en la política. Del estallido social se sale de alguna manera a la manera chilena ¿no? Se sale institucionalmente se sale con la posibilidad que la ciudadanía decida si quiere o no cambiar la constitución la cual es percibida y es cierto como una gran traba a un montón de reformas estructurales que podrían haberse hecho antes ¿no? Pero la constitución o las volvía directamente inconstitucional por lo cual caían en el tribunal constitucional o exigía súper mayorías digamos que hacían en la práctica muy difícil cualquier forma ¿no? de de reforma un poco más profunda que que solo reformas superficiales ¿no? Entonces en el medio de la pandemia estamos votando por plebiscito y después hubo que votar eso fue octubre 2020 en mayo de este año por delegados delegadas a la convención constituyente por elecciones locales y por primera vez en la historia de Chile de manera directa por las gobernaciones regionales que antes eran designadas por la presidencia. Entonces venimos también como de una ola de elecciones ¿no? En la pandemia cada vez más complicadas ¿no? Con después primarias y llegamos al 21 de noviembre después de una seguidilla muy importante de este elecciones en donde se ve seguía viendo esta abstención electoral muy fuerte ¿no? Estamos hablando de para elecciones regionales eh un porcentaje que rosa los treinta treinta y cinco por ciento la última década más o menos de participación en las elecciones generales presidenciales y parlamentarias en el dos mil diecisiete un cuarenta y siete por ciento de participación que subió un cuarenta y nueve en la segunda vuelta y este año se replicó este cuarenta y siete por ciento. en el plebiscito votó un cincuenta por ciento de la población que bueno es un poquito más pero muy poco más para para una elección además donde no había que elegir eh partidos ¿sí? donde no había que elegir personas entonces donde era de alguna forma mucho más fácil votar eh o mucho menos costoso en medio de la crisis de representación votar por sí o por sí. Y esto es lo que les quería mostrar. la participación además no es solo un problema que es un nivel bajo ¿no? Supongo que estadísticamente quizás si fuera una muestra representativa del país no sería tan problemático que vote poca gente el problema es que la participación es muy sesgada y este el sesgo principal tiene que ver con eh el nivel educativo que es altamente correlacionado con con pobreza ¿no? y con nivel socioeconómico. como ven en el plebiscito en región metropolitana ¿no? que es donde está concentrado el cuarenta por ciento de la población en Chile que es Santiago y las comunas aledañas que es la línea punteada votó mucho más de lo que solía votar y ahí está la primera vuelta del de de noviembre de lo que solía votar las comunas más vulneradas de alguna forma ¿sí? como ven la participación siempre es más alto donde hay menor pobreza en el plebiscito esto cambia es decir no votó mucha más gente pero votó gente distinta ¿no? y creo que eso explica también un poco eso eh hay otras eh hay otros números que muestran que también las personas más jóvenes eh participaron más o en proporción mayor de lo que solían votar en el plebiscito que en las elecciones este 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 tradicionales igual es interesante la la curva pero bueno eso lo podemos ver en otro momento fuera de la región metropolitana ¿no? cuando hablamos de pobreza rural etcétera votaron menos en el plebiscito de lo que suelen votar en elecciones generales eso es interesante y por ahí habla también de estrategias de partidos políticos ¿no? de sacar a la gente a votar en esas comunas entonces participación baja entonces participación baja y sesgada resultados muy fragmentados ¿sí? llegamos a una segunda vuelta donde el candidato que salió primero el del frente social cristiano José Antonio Cast tiene un veintisiete por ciento de los votos eh casi veintiocho y el candidato de apruebo dignidad que es la izquierda eh de Gabriel Boric llega eh apenas rosa casi los veintiséis ¿sí? entonces ¿sí? entonces en una elección medio parecida a la del dos mil tres en Argentina ¿no? digamos para encontrar patrones después de de crisis si quieren lo que tenemos entonces es una primera vuelta entre candidatos entre candidatos que no llegan al treinta por ciento y que entre ellos hay muy poca diferencia ¿sí? ya había pasado en Chile una primera vuelta con muy poca diferencia entre dos candidatos fue en la elección de Lagos pero en ese en ese en ese en ese contexto ambos candidato ambos candidatos habían superado el el cuarenta el cuarenta 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 cinco por ciento de los votos ¿sí? esto es totalmente distinto ¿no? llegan con muy bajo votos propios si quieren en la primera vuelta. Otro dato interesante de esta elección es que quien gana el tercer lugar muy cerca como ven tercero cuarto quinto están muy parejos es un outsider ¿no? y y y y lo más interesante de 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 este outsider es que no está en Chile de hecho hizo toda la campaña España desde Estados Unidos si entra a Chile no puede volver a salir porque tiene una deuda millonaria de pensión alimenticia ¿no? esto es un requisito legal que permite por ejemplo en México no hubiera podido ser candidato ¿no? teniendo una deuda eh de 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 pensión eh eh por el por el divorcio en el caso de Chile no solo puede no solo puede ser candidato sino que además puede estar fuera del país y no tiene que volver en en ningún momento y de hecho a pesar de esto va a poder cobrar el reembolso ¿no? el reembolso ¿no? el reembolso del financiamiento de los votos a pesar de nunca haber estado en Chile con lo cual es es un caso muy extraño es es una gran incógnita ¿no? ¿quién es esta gente? ¿quién vota a a a este Franco Parisi que ya había participado en las elecciones del dos mil trece y había conseguido un diez por ciento de los votos? no la había ido tan mal ahora está este más cerca del trece pero es un partido que logró digamos los votos más importantes en la zona norte donde el tema de la inmigración es más fuerte con un discurso muy anti establishment político pero también anti establishment económico es una mezcla muy rara en general es un partido que tiene un setenta por ciento de los militantes son hombres eh y que en general su voto también es más que nada de hombres salvo los sectores más bajos donde las mujeres lo apoyan después de este de este candidato outsider sorpresa si quieren y y con todo esto de de hacer campaña desde desde Estados Unidos y una campaña completamente virtual tenemos al candidato de gobierno de la coalición gobernante así de la derecha centro derecha que eligen primarias eh en una primaria donde había grandes nombres ¿no? de partidos tradicionales en Chile elige a un independiente a un independiente entre comillas ¿no? Sebastián Sitchell había sido ministro de Piñera pero antes había estado eh en el gobierno de de Bachelet y había sido este militante de la democracia cristiana entonces es como alguien un poco fuera de lo que es la la derecha tradicional y bueno y claramente es el principal perjudicado ¿no? por la migración de muchos votos hacia la extrema derecha y eh en cuarto lugar llega la senadora que era la candidata de lo que era la concertación por llamarlo de de alguna manera la centro izquierda más tradicional y lo que vemos acá claramente entonces es eh el desprestigio si quieren de las coaliciones que han venido gobernando Chile el congreso queda muy dividido como ven no no hay bloques eh mayoritarios tanto en la cámara como en en el senado esto genera muchas dudas de gane quien gane cómo va a funcionar este gobierno recordemos también que es un gobierno que va a estar en paralelo con la convención constituyente que tiene que terminar de escribir la constitución en julio ¿no? y que y que y que y que mucho de las grandes reformas o de las grandes claves para futuras reformas se esperan encontrar en la constitución entonces también de alguna forma eh tiene como como un 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 aroma a a gobierno de transición lo que viene ¿no? saben que se está discutiendo si pasar un parlamentarismo o si hay presidencialismo si cambiar el presidencialismo es decir está todo sobre la mesa quizás este es el último presidente de Chile ¿sí? ¿sí? como 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 presidente electo en ese nivel de incertidumbre digamos este estamos ¿qué cosas interesantes para entrar ya más al tema? bueno claramente la fragmentación ¿no? esto hace que la segunda vuelta esté más abierta de alguna forma eh los medios han repetido hasta el cansancio que es muy son muy pocas veces gana la segunda vuelta quien llega en segundo lugar lo que pasa que claro esta es muy rara ¿no? porque llegan ambos con pocos votos y con poca diferencia entre ellos creo yo creo yo que lo más interesante es porque en Chile se ha hablado mucho de la polarización eh ahí quizás como de manera más anecdótica eh habiendo llegado a Chile hace diez años a mí siempre me sorprendió digamos el tema del anticomunismo ¿no? yo a veces decía bueno me siento anti-american estamos en los ochenta ¿qué es esto de el anticomunismo? me parecía muy guerra fría ¿no? que los comunistas ¿no? los comunistas fueron gobierno con Bachelet ¿no? este no tensionaron demasiado eh ese ese gobierno eh no decidieron no participar del acuerdo por la paz y la nueva constitución porque no estaban de acuerdo que los eh artículos se votaran por los dos tercios entonces entonces en ese sentido si quieren quedan afuera del pacto institucional para encauzar el el estallido social pero sin embargo a mí me daba la impresión siempre me dio esta impresión que este el buco del comunismo digamos era algo quizás más cultural que realmente arraigado en posturas reales concretas ¿no? de partidarios y partidarias de diputados diputadas de ministros del del partido comunista entonces habiendo leído a no no es ojalá fuera mío Darío lo de polarización asimétrica eh esto se habla mucho en en política americana hay un texto hay varios textos muy interesantes de Jacob Hacker y Paul Pearson lo que ellos encuentran en Estados Unidos y a mí me sorprende porque casi que lo podría trasladar igual al al caso chileno es una polarización impulsada principalmente porque uno uno de los extremos extremistas ¿sí? en realidad quizás 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 quiz digo necesariamente de la sociedad, ¿no? Entonces, que el extremo derecho, la derecha chilena, ya era pinochetista, ¿sí? No es este el candidato pinochetista, ya había una normalización, ¿no? De tener en el gobierno, en el Congreso, personas que habían votado a favor de la continuación de la dictadura, de hecho cuando yo llegué hace diez años, esa gente no decía dictadura, ¿no? Para ellos era el gobierno de pinochet, el gobierno militar, creo que Kast al día de hoy no dijo dictadura, el viernes en el debate dijo gobierno militar autoritario y fue lo más cerca que estuvo de decir dictadura en su vida sobre pinochet. Entonces hay como una normalización también en la derecha de que bueno, que es legítimo ser partidario de la dictadura y creer que el régimen de pinochet, que la dictadura fue algo bueno y deseable, ¿no? Entonces también como para poner lo en contexto y en contraste con Argentina, ¿no? No hay una norma así como hay o como había, hace varios años que me fui de Argentina, como había que no se podían decir estas cosas, ¿no? En Chile esto estaba parte, era parte del debate y estaba completamente normalizado. Yo creo que esta polarización que vemos ahora, que hace que muchos crean que la candidatura de Boric también es extrema, en realidad si nosotros pensamos que extrema derecha y extrema izquierda no son solo posiciones relativas, sino que también hay características cualitativas, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las posiciones de extrema izquierda y cuáles son las de extrema derecha? En Chile hay extrema izquierda, es totalmente insignificante, no llega, creo que en esta elección sacó el 1,5% de los votos, no tiene representación parlamentaria, por extrema izquierda en política económica me estoy refiriendo a nacionalización forzada de empresas privadas, de recursos naturales, expropiación de tierras, no sé, siento que estoy hablando en los 70, ni siquiera en los 80. Y con respecto a política internacional, bueno, apoyo a los regímenes no democráticos de Venezuela, de Nicaragua, de Corea del Norte, etc. Esto no es Boric, este no es el programa también de Boric, yo sinceramente no lo veo como extrema izquierda, es un programa de izquierda, en algunos contextos sería socialdemócrata, yo me acuerdo que decía que el Macri del 2015 argentino, en Chile hubiera sido la democracia cristiana, ni siquiera hubiera sido de centro-derecha, como para que vean que todo el espectro está mucho más corrido. Después hay algo interesante con respecto a la polarización asimétrica, que por ahí me gustaría ver qué opina Ernesto de esto, porque lo estuve pensando un poco estos días a raíz de una comunicación con una norteamericana. Esta idea tan noventera a veces que tenemos del tema de outsiders-insiders, que el colapso puede traer outsiders, por ejemplo esto de París, en el tercer lugar. Ahora, yo creo que esto descansa sobre un presupuesto, que no debería ser un presupuesto, sino que debería ser medio testeado empíricamente, que es que los insiders no son antidemocráticos. Que los insiders juegan, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se rompe esto? Se rompe con un outsider, con alguien que llega de afuera, con un milico, con un Chávez, ¿no? Se rompe de esta manera, porque los insiders son leales, en términos de Valenzuela y Lins, si quieren. Bueno, ahora, yo diría que por ahí, en Estados Unidos, actualmente tenemos un montón de insiders que no son democráticos, definitivamente en Chile tenemos un montón de insiders que no eran democráticos hace 10 años. Quizás en Estados Unidos, antes del Tea Party, funcionaba mejor esto de insiders, no democráticos, outsiders, más peligro, no democráticos. Pero esta distinción de insider-outsider, de, uy, qué suerte, ¿no? Al menos no salió ningún outsider. Bueno, ojo, porque en algunos contextos los insiders pueden ser tan peligrosos como los outsiders. Creo que ya no podemos decir tan claramente, ¿no? Listo, qué tranquilidad ganó un insider. Eso implica que es leal, que es democrático, que está comprometido con un ejercicio democrático del poder, no solo con un acceso democrático del poder. Y por último, por esto de que son mis últimas temas más nuevos y en los que estoy, me gustaría contarles algo de género, también, que me parece que es interesante, como para ver a futuro. Esperamos para el domingo, esperamos, ¿no? No sé, es una expectativa teórica, que va a haber una brecha de género en el apoyo a las candidaturas, ¿no? Que las mujeres no van a votar por cast, digamos, que vamos a ver una diferencia significativa en el género como predictor de voto en la segunda vuelta. Tenemos en este momento una convención constituyente que es paritaria, pero Chile no tiene buena cuota de género, ¿sí? Chile llega tarde y llega mal. La primera cuota se establece en el 2015 y se implementa en elecciones 2017. Piensen que la primera cuota en Argentina es 1991, ¿no? Para que vean la diferencia. Y además es mala. Es decir, después de haber pasado casi todo el continente latinoamericano por todas las experiencias de cuotas, sabiendo qué funciona y qué no funciona, la cuota de Chile es mala. Por empezar, es a nivel nacional. Entonces, esto deja a los partidos la oportunidad estratégica de poner su 40% de mujeres en los distritos donde no ganan. Entonces, claro, en el 2017, del 40% resulta una electa 23% de mujeres. Este año eso no se cambió. Ah, y bueno, en el nivel nacional es el único que tiene cuota. Todo regional para abajo no hay nada. En esta elección, con la misma cuota del 40%, se consiguió un 36%. Es decir, hubo un aumento con las mismas reglas, hubo un aumento quizás de efecto contagio de la paridad. Nominaron más mujeres, la ciudadanía también votó por más mujeres. En Chile se vota por candidatura. Si los escaños se asignan por lista, se suman los votos individuales de cada candidatura, pero la ciudadanía vota por persona. Eso genera además un montón de distorsiones porque nadie termina de entender cómo puede ser que alguien con menos votos no resulte electo que alguien con más votos que queda afuera. La pésima educación cívica, además, etcétera. Pero lo que es interesante en esta nueva composición del Congreso, precisamente por esta forma de votación, a diferencia de la Argentina, es que las mujeres están a la izquierda. La derecha eligió pocas mujeres, la izquierda, el bloque de la coalición de Gabriel Boric, metió 37 diputades, de los cuales 25 son mujeres. Entonces hay un montón de literatura más basada en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo trabajé en algo sobre las mujeres de derecha, de las mujeres en general en Chile, pero que encuentran que suelen tener posiciones más moderadas que los hombres. Entonces va a ser interesante ver cómo, por primera vez, un bloque muy mayoritariamente de mujeres, en el caso de la izquierda, se va a comportar en el Congreso. Creo que hay cosas interesantes de género para ver. Y para terminar, bueno, ahora con vistas al domingo. Esta fue una campaña caracterizada por las fake news, impresionante, muy similares a las de Perú. Es decir, que se pasaron, como el libreto. Muchas cosas muy Bannon también, muy de Estados Unidos. Hoy el presidente de Renovación Nacional, uno de los partidos tradicionales de la derecha, dijo que la elección iba a ser muy cercana y que iban a acudir a la justicia, de ser necesario, como todo preemptive, a probablemente generar estas acusaciones de fraude que en Chile son inexistentes. Nunca pasó algo así. Entonces hay mucha tensión y expectativa. A ver, bueno, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Qué pasa si la elección termina siendo muy reñida? ¿No gana el candidato de la extrema derecha? ¿Cómo se va a comportar esta coalición que no se ha comportado muy civilizadamente en estas semanas? La derecha moderada se agrupa rápidamente con la extrema derecha, ¿no? Mostrando esto también, que la derecha tradicional también tiene componentes fuertes, pinochetistas, que generan una sensibilidad común con la extrema derecha. La centroizquierda se aglutina también muy fuerte en la candidatura de Boric, a pesar de que el frente amplio siempre ha sido extremadamente crítico de los años de la concertación. De alguna manera eso habla también, quizás, no sé, de cierto aprendizaje del CTG3, ¿no? De cómo los moderados no abdican en ese contexto. Creo que la gran incógnita del domingo va a ser la participación. Digamos, ¿quiénes finalmente se acercan a las urnas? ¿Cuántas personas? Pero también si cambias la participación. Mi visión así más pesimista, dije que no iba a hacer ningún pronóstico, pero es que si votan medio la misma gente, creo que CAS tiene una ventaja. Tiene que cambiar las personas que se acercan a votar para, creo yo, que podamos ver un triunfo de la izquierda, de la socialdemocracia. Acá tratan de explicar, esto es la socialdemocracia, la concertación no era socialdemocracia, es como una gran discusión ahora de conceptos, pero creo que es casi una condición necesaria que realmente se acerquen a votar las personas en sectores más vulnerados, particularmente urbanos, y las personas jóvenes. Yo creo que ahí vamos a ver brechas de género y de edad muy interesantes para analizar después de la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta, por la presentación y por el respeto también del tiempo. Le paso entonces la posta rápidamente a Ivana. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Bueno, voy a presentar a Ernesto Calvo, seguramente ya conocen. Bueno, Ernesto Calvo es profesor de gobierno y política en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y su trabajo se centra en estudio comparado de la representación política, los sistemas electorales, las redes sociales y los congresos. Entonces, Ernesto, gracias por venir, todo tuyo. Gracias, muchísimas gracias. Se escucha bien, porque tengo ahí una combinación de... Ok, buenísimo. Gracias por la invitación. Hola, Juli. Un gusto compartir acá, panel, con vos y hola, colegas. Argentina, la verdad que es un caso de polarización, pero bastante distinta a la situación en Chile, así que la discusión y el contexto son realmente... Creo que nos llevan por caminos muy distintos. Así que voy a presentar un caso ligeramente distinto. La crisis en Argentina que se vive en este momento es una crisis social, pero no tan claramente una crisis política, excepto del lado de las élites. Entonces, creo que lo que va a quedar como corolario de esta elección es una elección con poco efecto en el voto, digo, un cambio en el voto en el cual cinco puntos de pérdida para el oficialismo son, por supuesto, muy importantes, pero que en un contexto de pandemia es relativamente esperable y que era lo anticipado, de hecho, por encuestas durante mucho tiempo, pero que desató una tormenta política que para mí va a tener consecuencias mucho más importantes que la elección de término medio. Y que en parte creo que está ligado a esta sobrereacción que tiene que ver con altos niveles de polarización, de coexistencia con altos niveles de polarización que hacen que los políticos estén extraordinariamente sensibles a cualquier tipo de shock y sobrereaccionando a eventos electorales que en verdad no deberían haber reaccionado. Y voy a tratar de, por lo menos, mostrar brevemente por qué creo que es una sobrereacción y cuáles son las consecuencias de esa sobrereacción y cómo eso conecta, para mí, por lo menos, con lo que estamos percibiendo en polarización. Esto que Juli llamaba polarización asimétrica y que hemos estado viendo en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos, que es una polarización más intensa en la derecha, pero también una sobrereacción muy grande de parte de los partidos más moderados y de izquierda, que se ven muy amenazados y reaccionan políticamente con mucha virulencia cuando perciben que puede estar afectada su posición política. Y eso está pasando también en Estados Unidos, está pasando en Argentina, vemos en Chile, vemos en Uruguay, en el cual la derecha es muy intensa, pero los moderados y la izquierda sobrereaccionan permanentemente. Entonces, les muestro también por qué creo que en verdad las elecciones fueron menos noticia que lo que deberían haber, o sea, menos noticia que lo que fueron finalmente y creo que fueron noticia para mí los motivos equivocados. Entonces, para mí la elección del 2021 fue una elección absolutamente esperable. Y eso quiere decir que yo no tenía la percepción que los políticos fueran a sorprenderse con el resultado, ni tampoco tenía la percepción que los votantes fueran a percibirse, que fueran a percibir el resultado como muy, como particularmente dramático. Y en ese sentido pensaba que era una elección que iba a pasar con cambios relativamente menores y que iba a permitir después ciertos recomendamientos para que cuando se sale de la pandemia, si Omicron no detiene nuestro andar, y cuando empieza a producirse una recuperación económica con todo lo que se implica para la Argentina y todas las dificultades que hay para la Argentina, que el resultado de ese cambio iba a ser, digamos, un rebote hacia el peronismo más o menos, digamos, sólido, que iba a ser la elección del 2023 muy competitiva y que iba a permitir redefinir la interna cuando llegábamos al 22, principios del 23, como para ver cuáles eran las fuerzas políticas que iban a tener que tratar de resolver el daño social real de lo que produjo la pandemia. Entonces, desde que empezó el proceso electoral veníamos midiendo exactamente los mismos números, todas las encuestas que yo venía viendo, y si ahora voy a mostrar lo que estaba en Wikipedia para que se vea que no era información privilegiada de ningún modo, todo lo que estábamos viendo en resultados mostraba a Cambiemos con una ligera ventaja nacional, bien posicionado en la provincia de Buenos Aires, expandiendo su control en la región Sancor, que es la región en la cual se ha hecho fuerte desde las 125, que fue la crisis del campo desatada en el 2008-2009, y que eso entonces iba a resultar en una elección donde ustedes pueden ver acá, al igual que en el 17, en el 21, ese pedacito azul que está en el cinturón del gran Buenos Aires, que es relativamente peronista, un avance de Cambiemos y una esterilización del voto tradicional de peronismo en el interior, y una pérdida de espacio político. Estamos en pandemia, los niveles de desigualdad han aumentado dramáticamente, la pobreza ha aumentado dramáticamente, todo gobierno, todo oficialismo que esté en el gobierno va a sufrir, algún tipo de pensamiento mágico le hizo creer por lo menos una parte del oficialismo que uno podía atravesar una crisis tan severa como esta, con los costos sociales que tiene, encerrar a la gente en sus casas y que la gente iba a decir gracias y votar como si eso en verdad fuera un acto de voluntad política que es bueno. una cosa es hacer lo mejor posible en una crisis y otra cosa es que lo mejor posible sea algo que es evaluado y que es considerado importante y que es considerado el resultado esperado por los votantes. Entonces, todo oficialismo que esté pasando en este momento de la pandemia tiene que esperar que va a haber un golpe electoral y ese golpe electoral va a costar ciertos puntos. Lo que nosotros estábamos esperando, lo que nos dedicamos a mirar los números de la política y cómo van evolucionando, era una cierta pérdida de votos en los lugares tradicionales en los lugares que se ha hecho fuerte o cambiemos y un debilitamiento de las redes políticas y sociales que sostiene el peronismo en el Gran Buenos Aires y en las provincias del interior. Como pueden ver, la diferencia no era muy grande con el 2017 que es cierto fue una elección buena de cambiemos pero hay que pensar que todas las elecciones intermedias del peronismo han sido malas desde el 2009 en adelante. En el 2009 después de la crisis del campo es cuando realmente vemos ese sector amarillo que empieza a aparecer en el centro de la región Sancor y que se empieza a expandir la elección del 13 también en un contexto en el cual la crisis iba acentuándose también se expandió en el 15 gana cambiemos y en el 17 por supuesto una toma de deuda fenomenal cambiemos realiza una buena elección y esa buena elección le da ese 35% a nivel nacional y deja al kirchnerismo con cerca del 20 y al peronismo en su conjunto depende como uno quiera contarlo cerca del 40% por supuesto parte de eso que es peronismo como se llama de la elección del 2017 era opositor y no es necesariamente voto que se reagrupa después en el frente de todos y además uno tiene que pensar en la fragmentación propia de una elección como la elección intermedia en el 2021 en medio de una crisis cuando uno ve la relación de paso a general muchos argumentó que en verdad el conflicto político se suscitó fue una forma de Cristina Fernández de tratar de empujar al sector de la coalición y tratar de aumentar el rendimiento electoral entre el espacio y la general ese fue el argumento que hubo del sector más nodal del kirchnerismo para explicar la ruptura de Cristina con Fernández uno puede ver que en realidad el aumento de puntos es alrededor de dos puntos para Cambiemos es alrededor de dos puntos para el frente de todos antes de la ruptura de Cristina con Alberto Fernández estábamos midiendo tres puntos con lo cual resulta en general difícil aceptar el argumento que ha venido de parte del kirchnerismo que esa ruptura garantizó el aumento de esos 600.000 votos cuando en verdad uno ve que la cantidad de votos en los cuales aumentó como se llama el Cambiemos es de casi un millón de votos y que los porcentajes no cambiaron dramáticamente entre las PASO y la elección general con lo cual lo que vemos es un escenario que dado el contexto de crisis actual es de profunda estabilidad política poco cambio en el voto estabilidad en las élites digamos un cierto acomodamiento del peronismo en sus facciones antes de la elección con una candidatura en las PASO que está unificada y en la provincia de Buenos Aires vemos un rendimiento que es totalmente comparable al 2017 elección intermedia también una elección por supuesto complicada Cambiemos crece esos cinco puntos crece también el Frente de Todos porque bonificado pero por supuesto es a costa de lo que se pierda ahí en país en el Frente Justicialista pero lo que tenemos es una situación de paridad en la provincia cada uno está sosteniendo sus bastiones en medio de una crisis económica y social muy profunda y lo que uno llama la 125 de los sectores bajos de los sectores pobres en la Argentina que es el encierro que produjo un empobrecimiento enorme aumento de desigualdad y una situación de mucha desprotección social en particular para los chicos que quedan en las casas sin acceso a la escuela con todas las connotaciones que eso tiene para los sectores de menores ingresos que dependen mucho de todos esos servicios sociales para poder mantener situaciones de empleo y de ingresos que son viables cuando se produce la ruptura de Cristina la carta contra Alberto a los dos días de la elección de las PASO mucho se dijo que lo que pasó no fue que la elección fue tan mala que fue mala es cierto pero en particular que esperaban ganar que se sorprendieron con el hecho de que la elección había sido tan mala y que por eso la ruptura había sido forzada en realidad no hubo ningún cambio en la tendencia electoral que medimos por un año antes de la elección todos los datos que veníamos viendo y que fueron realizados en la elección del mes pasado son valores que estaban dentro del rango que veníamos viendo desde enero febrero marzo de este año por supuesto de nuevo tomando en cuenta que había un contexto de crisis si hubo por supuesto algunas variaciones interesantes en los terceros partidos pero no hubo cambios dramáticos en la tendencia general no hubo un shock de votos hacia cambiemos no hubo un shock de votos que se evadió del peronismo y parte del efecto que uno estaba viendo en el aumento del voto cambiamos fue justamente el debilitamiento del voto de clase un aumento del voto cambiamos en sectores de menores ingresos y de menor educación que había votado muy intensamente al peronismo en particular después del 2010 y de pronto un debilitamiento de ese elemento de clase que había logrado capturar el kirchnerismo y que había permitido definir al peronismo como partido más de centro izquierda que el tradicional peronismo de dos cabezas con una derecha y con una izquierda que habíamos visto hasta los años 80 y 90 con lo cual no hubo sorpresa en esta elección desde el punto de vista electoral ahí viene la pregunta de qué es lo que pasó por qué por qué una ruptura tan digamos intensa ahora vuelvo a eso te imagino por qué Cristina decide primero Alberto decía anunciar que esto implica que hay que hacer cambios importantes que es una frase muy parecida en algún sentido a la de Obama en el 2010 el yelaque el famoso yelaque de Obama no tuvo como respuesta que Joe Biden rompiera e hiciera una carta pública en contra de Obama es muy raro que un vicepresidente haga una carta en contra de un presidente precisamente porque acusar al presidente de inepto o de incapaz o de no hacer lo que se necesita etcétera pone la coalición en un breto eso quiere decir que cuando llegue la campaña del 23 el partido tiene que estar explicando por qué la otra mitad del partido no es inepte incapaz etcétera o por qué la otra mitad del partido no estaba alineado haciendo lo que había entonces cada militante del peronismo que en el 2023 tenga que hacer campaña va a tener que explicar no simplemente que cambiemos es una mala opción y que ellos son mejores opciones y que el peronismo debería ser tal cosa sino también va a tener que explicar por qué en verdad eligieron como presidente un presidente que no era el adecuado que no era apropiado o tratar de explicar por qué el presidente tenía como socio dentro de la coalición a una vicepresidenta que no fue orgánica que no respetó las necesidades de tener un ejecutivo alineado y que debilitó todas las líneas orgánicas dentro de los ministerios con las cuales se puede actuar políticamente entonces en una elección que uno diría que es a todas vistas normal y que es costosa porque es costosa la situación histórica social y política se agrega una crisis interna en la cual se destapa y se detona la interna del partido cuando hay dos años para adelante de gobierno y cuando no hay posibilidad de escape Cristina Fernández no puede renunciar a la vicepresidenta por la muerte de la política Cristina Fernández no puede hacer ese cargo institucional de las cosas que tiene que hacer Alberto Fernández entonces es un divorcio consumado con las dos personas viviendo en la misma casa sin tener ninguna capacidad de decir bueno perdón me equivoqué no quise decir eso la verdad estaba justo enojado ese día así que dije algo inapropiado pero bueno tratemos de hacer recetivo a cero en este momento lo que hay es una situación de enorme conflicto interno de cómo entender las directivas de qué quiere decir ser orgánico qué quiere decir apoyar a Alberto Fernández qué quiere decir apoyar a Cristina Fernández que significa un candidato viable tal es así el grado de confusión que entre mucha gente que está social quechenismo se ve masa como un candidato viable que de pronto puede transformarse en un presidenciable que recupera parte de la estabilidad de la coalición cuando Cristina Fernández tiene serios problemas para ser la candidata que puede ganar la elección presidencial entonces de pronto el partido ha quedado totalmente conflictuado por la incapacidad de saber cuál es el liderazgo que en el 2023 tiene que tratar de pelear una reelección presidencial o una elección liderada por el peronismo y en algún sentido a mi juicio le han servido en bandeja la campaña del 23 a Cambiemos que puede decir eran tan ineptos e incapaces que ni siquiera entre ellos podían apoyarse y tener una línea clara y el vicepresidente y el presidente estaban tratando justamente de empujarse al precipicio juntos entonces hay que tratar de pensar cómo va a ser la militancia y el partido para recuperarse de esa situación en un contexto electoral y tratar de producir un discurso de campaña que no se dé totalmente de frente es con el ruido con el conflicto que produce un discurso cuando no hay un partido unificado que se presente entre los votantes de esa forma entonces de nuevo una elección que lo que uno esperaba un deterioro del partido del peronismo que tuvieran que después correr estabilizar empujar inyectar recursos tratar de levantar de la economía disminuir la desigualdad hacer todas las cosas que son absolutamente requeridas por la economía para aumentar el voto y para mejorar las condiciones de la gente ahora se encuentran en realidad con un aparato burocrático que en el juicio va a estar bloqueado con una situación interna del partido que imposibilita moverse hacia adelante en la cual hay un nivel de desconfianza interno enorme dado que nadie sabe cuáles son los mecanismos que permiten nominar un candidato en la próxima elección es por eso que los vicepresidentes no se pelean con los presidentes si Joe Biden se hubiera peado con Obama en el 2010 no hubiera sido presidente en el 2020 y si en el contexto actual de debilidad de Joe Biden que no es tan distinto al Alberto Fernández tuviéramos una vicepresidenta que hiciera lo mismo sería un problema para todo el partido demócrata que va a tener una ruta electoral posiblemente muy profunda en esta elección que viene el año que viene por la cual estamos todos profundamente nerviosos eso abre la pregunta de por qué la sobrereacción por qué la necesidad de salir a romper en ese momento cuando uno podría decir fue una elección muy mala que da cuenta de que la crisis es muy profunda tenemos que hacer más tenemos que actuar unidos y reforzar los esfuerzos para cubrir a los sectores más vulnerables y prepararnos para poder sacar la economía adelante y en el 23 recuperar la confianza de la gente ¿por qué no pudieron decir eso? ¿qué es lo que dice cualquier partido cuando pierde una elección intermedia porque todos los partidos pierden elecciones intermedias y ahí viene el problema de por un lado la conflictividad interna del peronismo que es cierto es particularmente intensa pero también el nivel de sobre reacción que hay ante la intensa polarización en Argentina y en todos los otros países de América Latina que hace que la percepción de los costos relativos de las caídas en voto de los fracasos políticos etcétera sea tan intenso que hay una necesidad permanente de salir muy rápidamente a desligarse de muy rápidamente tratar de despegarse de los costos colectivos del partido y que produce este tipo para mí de sobre reacciones más allá de entrar en las cuestiones psicológicas o sociológicas de quién quiso decirlo porque tienen actitudes o son de tal forma o hacen la política que me parecen un poco más triviales me parece que en verdad este tipo de acelere para tratar de producir un extra ajuste no es simplemente como se llama una cuestión de actitudes y de psicología privada de la gente creo que tiene también que ver con el contexto en el cual estamos todos reaccionando todos nosotros seguramente nos quedamos recién un poco estresados con el como se llama nuestro inquilino que se asomó recién para andar gritando la política en este momento tiene eso permanentemente la política está cortada totalmente todo el tiempo con cosas que crispan y que producen sobreelección que hacen que lo que se llama sistema 1 opere más rápidamente y que entonces pensemos que lo que tenemos que hacer es dar muestras de autoridad dar señales rápidas contestar fuertemente entonces el modelo de crispación lo que hace es operar como lo que se llama sistema 1 rápido automático sin pensar producir reacciones políticas que tratan de capturar el capital perdido eso lo estamos viendo en muchos lugares y para mí ese fue el efecto más general y menos íntimo digamos si se quiere de esta crisis entonces para ir a lo que decía Juli respecto a la polarización asimétrica trato de ir no sé cuánto tiempo llevo un par de minutos más ¿está más o menos bien de tiempo? ok cuando pensamos en polarización asimétrica les muestro un gráfico para que lo tengan en la cabeza que es la forma en la cual por lo menos yo pienso la polarización a menudo la polarización se veía clásicamente como el hecho de que uno piensa que un partido está muy a la izquierda y otro partido está muy a la derecha entonces pensamos que el peronismo es un partido de izquierda que el cambiemos es un partido de derecha y la distancia que vemos entre ellos es la distancia real entre las posiciones políticas de esos partidos en realidad la gran mayoría de las percepciones sobre la posición de los partidos no están definidas de ese modo entonces siempre me gusta mostrar este tipo de gráficos de simulación y contraste de explicarlo porque para mí explica muy claramente qué es la polarización afectiva y la polarización ideológica que no es simplemente la distancia entre los partidos sino la distancia percibida entre los partidos entonces acá en este gráfico ven abajo que nosotros le preguntamos a 3.000 4.000 5.000 encuestados tenemos distintas encuestas esta es la última encuesta que tenemos de ahora de esta elección preguntamos acá en la izquierda y a la derecha dónde se posiciona la gente le damos valores entonces una gente dice que está en cero otra gente dice que está en 10 después le preguntamos dónde piensan que está Alberto Fernández algunos dicen que está en cero otros dicen que está en 10 entonces cuando ponemos cómo la izquierda y la derecha piensan en condicionar al partido dónde está ubicado lo que vemos es que los votantes que están a la izquierda que votan a Fernández piensan que Fernández está al lado y esto quiere decir asimilación y vemos que los votantes que están a la derecha o en el medio y votan a Fernández piensan que Fernández está en el medio y los que están a la derecha votan a Fernández piensan también que Fernández está un poco más a la derecha o sea que los votantes de izquierda que votan por Fernández piensan que Fernández está al lado de ellos los votantes de la derecha que votan a Fernández piensan que está al lado de ellos los que no votan a Fernández cambiemos los que están a la izquierda piensan que Fernández es de extrema derecha los que están en el medio piensan que Fernández está más o menos por ahí los que están a la derecha piensan que Fernández es de izquierda esto lo van a ver asimilación con traste en toda la data de Argentina de los últimos 15 años en realidad exactamente lo mismo, asimilación demócrata, contraste republicano, asimilación demócrata, contraste republicano, los que están a la izquierda y que votan a Trump piensan que Trump está más centrista, los que están a la derecha piensan que Trump está en la derecha, los demócratas que no votan por Trump piensan que Trump está a la izquierda si ellos están a la derecha y piensan que Trump es de extrema derecha cuando están a la izquierda. Entonces lo mismo que vemos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, se ven todos lados, en la data, se ve acá también. ¿Qué es lo que van a notar? ¿Qué quiere decir polarización asimétrica? Piensen eso como unos anteojos. El anteojo tiene un lente cóncavo que hace que el partido se vea más cerca si me gusta y un lente convexo que hace que se vea más rico si no me gusta. Eso quiere decir que la polarización es el grueso de esos lentes. ¿Cuánto estoy empujando al partido que no me gusta? ¿Cuánto estoy acercando al partido que me gusta? Lo que vemos en este momento es, si ustedes agarran esta línea, ven que vamos de un 2 a un 5 para el partido que está votando al penalismo y vemos que va de un 2,5 a un 7,5 para el partido que es Cambiemos, que está viendo donde está ubicado Fernández. ¿Qué quiere decir? La distancia de donde ven a Fernández es muchísimo más larga para aquellos que no lo están votando que para aquellos que lo están votando. Esto es lo que se llama polarización asimétrica. Quiere decir que, en términos generales, en toda la data, vemos que los partidos que no son preferidos por votantes de la derecha están más empujados y los partidos que son preferidos están más acercados, con lo cual el lente es más grueso del lado derecho que del lado izquierdo. Y los partidos hay mayor nivel de percepción, de distancia ideológica entre esos partidos que los otros partidos. Eso hace que uno vea la imagen, yo estaba mostrando, hicimos una encuesta acá ahora en la elección y les preguntábamos si el tratamiento de COVID tenía que ser pagado por el Estado o por el mercado. Entonces le preguntamos a la gente, y esto es de 1 a 7, si tenía que ser pagado por el Estado, que es 1, o por el mercado, que era 7, y veíamos, por ejemplo, que el votante en blanco piensa que tiene que ser pagado más que nada por el, como se llama, el Estado. Vemos, cambiemos, que se ve como un poquito más mercado que el votante en blanco, y vemos el frente de todos que es mucho más Estado que mercado. Pero claro, en verdad, la imagen real es esta. No es esta. Vemos una distancia que es estrictamente significativa y separa la posición de cambiemos y el frente de todos, el cambiemos es mucho más promercado que el frente de todos. En realidad están entre 2.6 y 2.2, son todos pro Estado en quien tiene que financiar, como se llama, el tratamiento de COVID. Lo que estamos viendo es el zoom que hacemos, y cuando hacemos ese zoom y vemos dónde está ubicada Cristina Fernández y dónde está Alberto Fernández, vemos asimilación y contraste respecto al pago del tratamiento de COVID. De modo tal que si estoy pensando quién tiene que pagar y pregunto dónde está Alberto Fernández respecto a pagar el tratamiento de COVID, veo lo mismo con ideología, y cuando veo el tratamiento, lo que cambiamos es lo mismo que en ideología y quiere decir que dónde veo la percepción de quién tiene que pagar el tratamiento y dónde veo el candidato que debería pensar respecto a ese tratamiento, tengo exactamente la situación de asimilación y contraste que encuentro en la otra data. Y en este caso, asimilación y contraste es distinto que lo decía antes, porque los votantes del frente de todos piensan que la RETA es pro-mercado, y piensan que los que votan a Cambiemos en realidad lo ven bastante pro-estado, mientras que en el otro caso se están cruzando y están más cerca del área los dos, o sea que los votantes del frente de todos perciben que tanto Vidal como la RETA son mucho más pro-mercado que lo que los propios votantes de Cambiemos y los propios candidatos de Cambiemos están reportando. Eso quiere decir que la asimilación, que la polarización asimétrica es también específico de los distintos tópicos y que hay algunas áreas en las cuales esa asimilación está produciendo sobrereacción, produce cambios en el nivel de reacción ante mensajes políticos que están viniendo de la ciudadanía y de los otros partidos, y para mí producen que la interna, que es cierto que la interna con muchos vientos, es cierto que en algún momento iba a haber que hacer el salto para resolver cuáles eran las diferencias entre el albertismo, cristianismo, cristianismo en general, pero lo cierto es que dos años antes de una elección general a producir una ruptura y tener que convivir durante dos años en la presidencia con esa ruptura es desde el punto de vista político una locura, y eso uno no lo ve en general porque el costo político para el oficialismo es altísimo de hacer eso. Entonces, para cerrar, esta es una elección que a mi juicio fue electoralmente lo esperable, en el cual hubo pocas novedades, hubo poco cambio en la composición de la Cámara de Diputados, hubo un poco más de novedades en el Senado que aumentó un poco más la cantidad de cargos ganados por Cambiemos que lo hubiéramos esperado, hubo un avance claro de Cambiemos en la región Sancor y para mí había una expectativa clara de rebote del peronismo, si hacían bien el manejo de la salida de la crisis, que ahora quedó detonado por la disparada interna de esta crisis mucho más temprano de lo que tenía que haber pasado. Esta lucha que estamos viendo tenía que pasar a principios del 23, no ahora. Entonces, bueno, dejo después para la discusión. Bien, gracias Ernesto. Le paso entonces directamente la palabra a Olivier para los comentarios, Olivier, profesor de la Universidad de Sciences Po y presidente de Lopalc. Adelante Olivier. Bueno, gracias Julieta y Ernesto, gracias Darío, Iván, por esa discusión. De hecho, estaba pensando de que voy a necesitar varios días o semanas para digestir toda la información que nos acaban de dar los dos ponentes. Y además para tratar de comparar, que era la idea de Iván y Darío, que es cosa muy difícil porque no son elecciones presidenciales en ambos casos o locales o mid-term, o sea que se nos complica un poco la tarea de tratar de comparar. Salvo si entramos en la discusión con la noción de polarización política, que es la idea de Darío e Iván, hacer un diálogo sobre esa polarización política. Hay una distinción que hizo Ernesto que no mencionó Julieta, así que tal vez podría empezar con una pregunta para ver si para Julieta la diferencia entre polarización afectiva o ideológica o programática tiene sentido en el caso chileno y ayuda a entender un poco cosas como el anticomunismo y esa evolución hacia cada vez más polarización efectiva y tal vez menos programática. No sé si tiene sentido en el caso chileno analizar las evoluciones recientes usando esa categoría de polarización afectiva, que a mí me parece interesante porque permite dar cuenta del nivel de odio que existe en las sociedades cada vez que se habla de política y en particular en tiempos electorales de campaña electoral. Por supuesto, es un momento clave para observar esa dicotomía y tal vez relativizar un poco precisamente la radicalización o la polarización ideológica o programática precisamente porque el programa de un Boric, por ejemplo, no es tan de extrema izquierda, sino, y como lo mencionó Julieta, la extrema izquierda es casi inexistente en Chile, pero igual lo tachan de extremista tratando de hacer un paralelo entre los dos extremos, cosa que en la dimensión programática no existe, o sea, o muy poco, o menos, digamos. Así que eso es tal vez un primer tema que tiene que ver en el caso argentino con lo que se llama tradicionalmente la brecha, que llama la atención de que Ernesto no usa esa noción, que es más tal vez de los periodistas o de los políticos, que todos quieren cerrar la brecha y no lo han podido hacer en décadas. Tal vez, Ernesto, una pequeña reacción sobre cómo ubicas el debate sobre la brecha, el debate político en tu modelo explicativo de la polarización y de la sobre reacción que me interesa mucho. También viene un tema que Ernesto no mencionó, que es el tema de la participación. O sea, Julieta, por supuesto, hablando de lo que va a pasar el domingo, hay que hablar de participación, porque obvio que para el domingo la tasa de participación va a ser determinante para la victoria final. y mencionaste este sesgo en la participación electoral, que es una participación segmentada, sesgada por nivel educativo. Y entonces la pregunta va más a Ernesto, porque Ernesto no mencionó ese tema de la participación electoral. Pues no sé si en algo tiene que ver la tasa de participación con la polarización en el caso argentino también. O sea, ya que estamos tratando de comparar, pues a ver si nos ponemos de acuerdo sobre esa importancia de la participación. Y digamos que qué tipo de categorías se ven golpeadas o debilitadas por una participación débil o muy baja, que suponemos que el tema en Chile va a ser esa juventud que está en la calle y que dice que votar no sirve para nada, si van a hacer un esfuerzo o no, que es supongo determinante. Pero existe el mismo debate en Argentina o no, es una pregunta. Me interesa también el tema de la... O sea, encontré muy interesantes los análisis sobre esa idea de derechización. O sea, todo el espectro político que se está corriendo hacia la derecha, pues no creo que sea algo relevante para Argentina, pero también quisiera escuchar un poco más la opinión de Ernesto sobre lo que estamos observando en Chile, si tiene equivalente en la Argentina o en Argentina, pero también al nivel subnacional, tal vez, porque claro que la gran diferencia entre los dos países viene de la relevancia de un análisis al nivel subnacional en Argentina, que no tiene mucho sentido en un país como Chile, ¿no? Así que a ver si hablamos un poco más de eso. Y finalmente, bueno, tendré otras preguntas después, pero así para encender la discusión. El tema del COVID es un tema, por supuesto, súper complicado porque lo estamos viviendo y tratando de analizar al mismo tiempo, cosa que siempre es difícil. Pero la secuencia histórica que viene desde el 2019 en Chile con el estadio social primero, la pandemia después, ¿será que es posible tratar de aislar algunas variables ahí para medir el impacto que ha tenido el 19 comparando con la pandemia, no sé si son efectos que se acumulan o no. En ambos países, desde luego, salvo que en Argentina no tenemos el equivalente del estallido del 2019 y me parece súper interesante pues tratar de ver si en Argentina, en el caso argentino, la relativa normalidad, o sea, esas elecciones que no llegan muchas sorpresas a pesar de la crisis, porque Ernesto habló mucho de la crisis política que es súper espectacular, sobre todo porque faltan dos años, pero también hay una crisis social en el país, en todos los países y entonces pues resulta un poco sorprendente la ausencia de un impacto electoral más, digamos, importante en Argentina a pesar de la crisis social. Lo primero que preguntó tenía que ver con la polarización afectiva y con la diferencia de polarización afectiva con polarización ideológica. Para mí hay dos cosas importantes a tomar en cuenta en esa distinción. Estamos viendo un ascenso de la polarización afectiva, no hay duda. La polarización afectiva tiene una traducción a polarización ideológica. El chiste que yo hago es, si yo le grito a un votante, el contraste aumenta. Y eso quiere decir que la percepción de que el otro partido se fue a la derecha o a la izquierda aumenta. Y esto lo testeamos experimentalmente. Entonces hacer enojar a la persona que responde, hacer enojar al votante aumenta la polarización, aumenta el contraste y disminuye la simulación. Entonces, cada vez que aumentamos el nivel de crispación, aumentamos la grieta porque estamos aumentando el grueso de los lentes. Y eso quiere decir que están conectados íntimamente. Lo cual se entiende porque son parte de un mismo combo atitudinal. La diferencia es que si yo te pregunto, por ejemplo, si un BMW es peronista o es macrista. Vos tenés una respuesta. El BMW tiene una traducción a atributos, como coche, que quedan asociados con un partido. Entonces, así como Rastis, el viejo chiste de los Bergaras, los Rastis eran radicales y el mecano era peronista. Tenemos asociados, no hay sustitución, y tenemos asociados distintos elementos que tienen que ver con la realidad cotidiana, a cuáles son los partidos que mejor capturan esos elementos. Aquellos golpes afectivos, insultar a la gente, el troleo en las redes sociales, el acusar de mentiroso, todas las cosas que lo que hacen es aumentan la tirria contra el otro candidato, empujan a ese candidato más lejos del votante a nivel ideológico. Y producen la percepción de que hay una traducción a política pública de aquello que es un ataque no dirigido a la política pública. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Agarramos y le mostramos, por ejemplo, un tuit de Trump acusando a Hillary Clinton de ladrona, le mostramos a los votantes un tuit de Hillary Clinton acusando a Trump de acosador sexual, y después le preguntamos dónde estaban en política pública, en inmigración, en distintas cosas, y se produce contraste. La gente piensa que si yo estoy a la izquierda, y Trump claramente es un 7, es un jodido de derecha. Entonces, esos dos elementos de polarización afectiva y polarización ideológica están íntimamente conectados. Lo que estamos viendo es un aumento en las formas de la violencia afectiva y de la violencia política, y eso tiene una traducción directa a las formas de la política pública. Entonces, los partidos se están alejando conceptualmente política pública, no necesariamente porque están cambiando de política, como mostré en COVID, las percepciones donde están no son muy distintas. Lo que quiere el peronismo, lo que quiere el cambiemos, no es tan distinto a nivel de política pública, pero la percepción de que son profundamente distintos está súper intensa. Entonces, ¿qué es la grieta? La grieta es ese espacio que hay en el medio de asimilación y contraste. Entonces, la grieta en Argentina, para mí, yo no la caractericé como algo distinto, porque en realidad, si yo aumento el contraste y aumento la asimilación, aumento la grieta, el espacio entre lo que acerco y lo que alejo. Yo insulto, agredo, toreo, y entonces cambiemos, de pronto está más a la derecha y el peronismo más a la izquierda, si yo estoy en un lado o en el otro. Ahora lo que estamos viendo es una cierta disminución de la grieta, a mi juicio, justamente porque la lucha interna del peronismo lo que hace es debilitar la figura del uno y debilitar las formas en las cuales se puede identificar ese partido como el uno y el otro. Así que en Argentina, para mí, está bajando un poco el nivel de polarización afectiva ideológica y lo está haciendo más dramáticamente justamente en el kirchnerismo porque produce confusión comunicacional en los mensajes. Así que bueno, veremos. Lo último, y así ya cubro lo que no escuchó Juli, esta derechización se vincula en el caso argentino igual que en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos es notable. La mayoría del partido republicano quiere un partido más de derecha pero lo que la mayoría de la gente no ha medido es que la mayoría del partido demócrata también quiere un partido más de derecha. Entonces la diferencia es que claro, el partido demócrata quiere un partido demócrata más a la derecha quiere decir que lo quiere más moderado y cerca del centro. El partido republicano quiere un partido más a la derecha y eso quiere decir que lo quiere empujar a la derecha. Tenemos un problema grave en Estados Unidos que es que en este momento todo el espectro político está empujando en la misma dirección. Por eso estamos viendo a nivel de extremismo porque en verdad lo que hay ahora es un grupo que es más progresista en la edad demócrata que lo que está viendo es este empuje de la derecha con la aceptación tácita de los moderados entre los demócratas que en verdad ven un partido que no quieren que esté donde está ubicado. En Argentina para mí hay algo relativamente parecido. Lo que hay es una derecha que en este momento una centro derecha que tiene más claro dónde quiere estar ubicado y las elites de Cambiemos son más moderadas que su votante y tenemos una elite del peronismo que está más a la izquierda que su votante. Y tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos al peronismo dividido y tenemos a Cambiemos unificados los dos empujando en algún sentido en la misma dirección. Y eso un poco para mí presagia lo que yo espero de la elección del 23 acá y presagia mucho lo que espero en la elección de Estados Unidos. Y no mencioné el tema de participación como es obligatoria. Hubo una caída en Argentina de participación de seis puntos en las PAS respecto a la elección anterior pero sociodemográficamente no hubo mucho cambio por eso en la general que aumentó esos seis puntos el aumento en voto no favoreció mayoritariamente uno de los partidos sino que fue 60-40. Iván seguramente puede corregirme si mis números están medio mal. Pero bueno, Juli te dejo a vos. Gracias Arnes. Me hiciste acordar con la polarización afectiva seguro vos la conoces pero para el resto hay un paper de Diana Matz del 2007 que hace un experimento y pone actores como si fueran un programa de política lo único que cambia, el discurso siempre es el mismo lo único que cambia es la posición de la cámara si es close up o si es más lejos y si gesticulan o si gritan si son más civilizados o menos civilizados el mensaje y lo muestra a un grupo de tratamiento un grupo de control y lo que encuentras precisamente esto son los discursos menos civilizados más in your face los que te generan actitudes más extremas y más polarizadas. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Ernesto yo diría igual que en el caso de Chile es distinto porque no es cambiemos y el PJ digamos la extrema derecha es extrema derecha y ahí también genera un costo de civismo de ser civil y es complejo y ahí por ahí como feminista voy a contar algo personal que medio lo personal es político pero hace poco leía a un colega diciendo bueno, es que tampoco son dos extremos no es Venezuela o Gilead la aristopia del cuento de la criada de Margaret Atkins y la verdad, no sé, él era hombre yo no sé si él podía decir si era Gilead o no lo que dice Ernesto es seamos civilizados, en cuatro años hay otras elecciones acá no muere nadie pero cuando tenés a punto de ganar a una persona que quiere volver atrás un montón de derechos y que quiere poner frenos que quiere encarcelar a personas fuera de las cárceles que quedan a disposición de la presidencia es complicado pensar bueno, listo, gana ahora pero después, en cuatro años podemos revertirlo porque hay un montón de experiencias que nos muestran que las democracias en el siglo XXI muchas mueren de esta manera mueren con acceso democrático al poder y después un ejercicio que va erosionando libertades en especial de grupos históricamente vulnerados entonces, ahí el costo de ser civil de ser civilizado y de no caer en la crispación también es alto porque ya no tenés esta seguridad de que se va a seguir iterando el juego democrático con reglas limpias para todos los participantes y yo creo que ese es un problema súper grave y creo que es lo que vemos hoy en día en Chile si comparamos los debates si comparamos las plataformas los programas de los candidatos y lo vemos, por ejemplo hay una tabla súper interesante en cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt bueno, vemos que hay un candidato que marca rojo en un montón de ámbitos y que es potencialmente un peligro para la democracia entonces, ahí es complejo como pedicidismo ¿de qué forma se puede contrarrestar esto? así que eso me parece súper interesante y lo veo como una diferencia con Argentina Cambiemos no es mi ley no es expert si Cambiemos fuera mi ley sería más parecido a Chile pero todavía Cambiemos no es eso súper interesante la pregunta de COVID Olivier acá el COVID fue una bendición en algún motivo porque sacó a la gente de la calle ¿no? las volvieron a meter en la casa entonces durante un momento el COVID sirvió para desmovilizar y te da y te da la muestra digamos de cómo las peleas que se tuvieron políticamente antes de la pandemia que fue por ejemplo para la convención constituyente había que pensar un nuevo sistema electoral ¿no? entonces había acuerdo que tenía que ser paritario y que tenía que haber escaños reservados para los pueblos indígenas la paridad la empezamos a pelear al segundo día digamos de que salió el acuerdo el 4 de marzo se aprobó un sistema electoral paritario después que lo que les había contado que este Chile tiene la peor cuota casi de la región ¿por qué? porque se había instalado esta idea que no se podía llegar al 8 de marzo sin paridad porque las mujeres iban a romper todo ¿no? pero el 15 de marzo nos encerraron y ahí la lucha de escaños reservados se diluyó se diluyó muchísimo se terminó dando después del plebiscito y con un resultado mucho más lejos del punto digamos de preferencia de los grupos de pueblos originarios que impulsaron la reforma paridad salió casi igual a lo que queríamos las feministas pueblos originarios salió un año después mucho más lejos del punto de preferencia más cercano a lo que quería la derecha después de haber desmovilizado gracias al COVID Piñera tuvo un muy mal manejo de pandemia pero tuvo una muy buena campaña de vacunación en eso Chile tiene una excelente campaña de vacunación y se ve como las dos grandes figuras de esta campaña de vacunación que por un lado es la presidenta del colegio del colegio médico ahora es la vocera de Boric y la subsecretaria de salud dos mujeres además que ahora es vocera de cast las campañas reclutaron a las buenas figuras en lo relativo a manejo de pandemia vía vacunación entonces el COVID también tuvo un impacto muy fuerte en este sentido en política concreta y el hecho de que sean mujeres también es algo que necesitaron ambos candidatos uno bueno ambos para demostrar que no eran machistas entonces es interesante esto de cómo jugó el COVID tanto para desmovilizar sino también para generar liderazgos alternativos deseables y buscados por las candidaturas presidenciales y después la participación bueno en Chile suena raro porque a veces cuando uno habla de baja participación y sesgada es como la culpa es del electorado es como estamos poniendo el peso de la responsabilidad en la gente que no se moviliza a votar el sistema está hecho para que la gente no participe no es feriado cae en domingo pero hay gente que trabaja los domingos el único transporte gratuito es el metro cuando en zonas más alejadas lo que necesitas son los colectivos que son gratuitos no los metros la accesibilidad para personas con discapacidad es muy mala las personas que están en prisión preventiva tienen derecho a voto pero no hay urnas en las cárceles así que de hecho no votan los estás dejando afuera y así te podría dar un montón de ejemplos más de cómo el sistema en realidad está hecho para que vote la gente que tiene que votar y que no vote más gente y bueno eso es algo que es importantísimo de cambiar creo que para la nueva constitución hay un cierto acuerdo de tener un voto obligatorio pero no yo lo culparía solamente al electorado como que ahí también hay el abstencionismo así como el voto es un hábito si vos no votaste las últimas cinco elecciones cuatro elecciones es muy difícil después que vuelvas a votar no tenés que generar este hábito participativo y bueno y en ese sentido la verdad que en Chile no veo que las élites nunca se hayan preocupado por ese tema más bien tanto la concertación desde la centro izquierda a la centro derecha el ideal de la sociedad chilena y de la sociedad política es una sociedad desmovilizada entonces cuanto más la pudieran desmovilizar mejor y para cerrar ayer vi un un video de uno de los ex líderes del movimiento secundario que ahora va a tener 20 años él es parte de estos grupos de yo no voto me organizo tienen toma en el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace varias semanas y sacó un video diciendo que por primera vez en su vida iba a votar que iba a votar por Boric pero que igual no les iba a creer nada y que no los iban a lograr desmovilizar esta vez pero bueno se ven algunos de estos tipos de cambios quizás este discurso llega a algunas personas en especial los jóvenes que son los que en su mayoría protestaron y los que están más enojados digamos con el sistema en general como está bien gracias Julieta por la respuesta gracias claro está también Ernesto si les parece podemos entonces abrir una ronda más general de preguntas yo aprovecho para hacer dos preguntas muy rápidas primero a Julieta y después también a Ernesto bueno Juli me parece la verdad muy interesante tu análisis hay un punto que sin pretender digamos que haga futurología tratar de pensar qué puede llegar a pasar si se produce digamos la victoria de Kast en términos del desfasaje podemos decir entre una tendencia electoral y lo que fue el movimiento social en el plano justamente de la asamblea constituyente qué pasa ahí con la evolución de ese proceso muy rápido y después el segundo punto si vos tenés información digamos en función claro está de tus estudios y tus análisis sobre quiénes son los que no votan algunas dimensiones que vos evocaste en términos socioeconómicos variables geográficas también que has mencionado pero digo me parece también claro está un punto fundamental a considerar tratando de ver justamente cómo esa participación puede de alguna manera modificar o tener una incidencia en los resultados electorales muy rápido eso y respecto de la presentación de Ernesto que también me pareció muy estimulante la verdad sobre todo el análisis de la cuestión de la polarización en estas dos dimensiones afectiva ideológica gracias Ernesto volver cuando vos hacías tu presentación mi pregunta yo me decía pero por qué por qué reaccionaron de esta manera por qué reaccionaron por qué se generó esta crisis en efecto política luego de las elecciones como vos bien decís en efecto contexto de pandemia elecciones legislativas que siempre han sido muy complicadas para los oficialismos en estos últimos años cómo explicar que entonces se haya generado esta crisis política en el seno de gobierno entonces ahí digo vos la lees bueno por supuesto que ya has presentado algunos elementos pero me gustaría que profundices un poco más ese análisis tiene que ver con la naturaleza de la bestia el peronismo sus conflictos internos su bajo grado de institucionalización en este sentido las dificultades para llamarlo incluso un partido y que en esto no existan mecanismos de coordinación articulación gestión de conflictos etcétera etcétera tiene que ver con las características específicas de los liderazgos políticos y cómo en este marco se generan este tipo de comportamientos digamos cómo explicar vamos a decir esta tendencia casi suicida digo las dos primeras semanas luego de las de las elecciones de las PASO fueron terribles para el gobierno nacional y la verdad que no no se entiende no se entiende entonces bueno si podías volver un poco sobre ese punto y después otro elemento que bueno que sobrevoló vamos a decir tu presentación vos cómo lees el efecto Milley y sus incidencias en la polarización justamente afectiva e ideológica gracias bien me sumo si puede ser y después también quien quiera bueno de nuevo me sumo a agradecer las presentaciones que fueron muy claras y con un montón de cosas para pensar y para reflexionar tengo una pregunta que es no sé también en esta intención comparativa que es para los dos que es si la polarización es asimétrica y es más hacia la derecha no es en cierto punto más o menos obvio que la derecha vaya radicalizándose en ese sentido o sea digo no son dos cosas que vienen de alguna forma en conjunto pero al mismo tiempo quizás ¿no? porque el debate el debate y estas últimas semanas y quizás lo que decía Julieta ¿no? que Kask dijo que el gobierno de Pinochet fue un gobierno autoritario bueno pareciera que también sigue habiendo todavía un gesto al menos en instancias definitorias de correrse al centro ¿no? o sea de moderarse de mostrar aún cuando ganaste por el extremo o llegaste a cierto lugar de por el extremo después hay un momento que no sé si es lo que dicen los manuales o efectivamente hay algo ahí que que ven que bueno se corre al centro junto con y acá otra pregunta suplementaria por detrás que es algo que parece estar corriéndose en el mundo me parece que nada podríamos pensarlo no solo en América del Sur que es esa idea del cordón sanitario ¿no? que opciones que antes parecían no ser aceptables para el mainstream o para la centro derecha y la centro izquierda hoy bueno pueden ser posibles aliados y vemos entonces alianzas muy claras entre centro derechas y extremas derechas que antes pensábamos que un cordón sanitario impedían y que quizás en esta idea de polarización bueno el cordón está en el medio está en lo que separa la izquierda y la derecha bueno eso es mi comentario si puedo sumar algo más también felicitarlos ambos y ambas por estas excelentes presentaciones y simplemente a Julieta en el mismo sentido que Darío pero un pasito más esperemos todos que no pero si ocurre lo que no queremos que ocurra en Chile el presidente va a convivir con una asamblea constituyente claramente que expresa un mundo y es una asamblea constituyente real no al modelo argentino acotado a dos o tres temas sino que pueda refundar digamos refundacional en ese sentido constitucionalmente hablando ¿qué se podría esperar de esto si esto ocurre? uno supone que si como todos queremos gana Boris el domingo este problema no va a estar porque una afinidad mucho más clara y en todo caso habrá discusiones habrá puntos de contacto pero si esto no ocurre si no estaríamos pasando una nueva etapa no siempre los que trabajamos en instituciones en América Latina hablamos de la doble legitimidad del presidencialismo con el Congreso acá tendríamos un tema de triple legitimidad si se quiere con un poder constituyente que también con origen popular y con la misma legitimidad que el presidente o que el Congreso interactuando si nos podés profundizar un poquito por ese lado y en el caso tuyo Ernesto también con las felicitaciones nuevamente por la presentación si también podés ahondar un poquito más en esta comparación que hiciste en el caso norteamericano de que los dirigentes del partido republicano quieren llevarlo más a la derecha y los de los demócratas también y eso por si te entendí preanunciaría un triunfo republicano y al inverso en el caso argentino los dirigentes también quieren llevarlo hacia el centro digamos como paralelamente al republicano los de los nuestros nosotros queremos llevar más a la izquierda pero al contrario de eso esto pronunciaría un triunfo que cambiemos si podés profundizar un poco con esa con esa comparación muchas gracias gracias Juan Manuel no sé si tal vez hay alguna otra pregunta así cerramos una primera ronda o si no les doy directamente la palabra a Ernesto y Julieta adelante Ernesto Julieta turnamos dale súper buenas preguntas qué pasa si gana CAS bueno justo lo iba a responder más que nada para el lado de la pregunta de Juan bueno vamos a ver choques con la convención constituyente el gobierno de Piñera tuvo una relación tensa con la convención en particular con asignándole casi el presupuesto mínimo a ver si vas a la convención hoy en día a presentar algo vas a ver que los convencionales tienen un bidón de agua no tienen ni café pero no solo eso no tienen staff mis estudiantes están trabajando gratis generando no sé compilación de minutas de todas las audiencias públicas al día de hoy como hay posibilidad de presentar iniciativa popular de artículos al día de hoy hay mil presentados ya es decir hay un trabajo burocrático enorme no hay ningún tipo de fondos para eso se esperaba que se le pudiera dar más tiempo a la nueva a la convención que tenía máximo plazo de un año pero para esto necesitas una reforma constitucional la reforma constitucional tiene que salir del congreso necesita dos tercios este congreso nunca va a aprobar una extensión entonces se va a tener que terminar en julio se había probado también la posibilidad personalmente yo no era muy fan de tener plebiscitos dirimentes artículos que superaran más de la mayoría absoluta de votos a favor pero no llegaran a los dos tercios iban a ser presentados a la ciudadanía para que decidamos digamos si parlamentarismo presidencial eso no va a haber presupuesto para hacer eso así que tampoco se van a implementar obviamente los plebiscitos dirimentes va a haber un montón de cuestiones de choque con la convención CAST es la figura del rechazo él hizo campaña por el rechazo sus votos de la primera vuelta él se agenció la totalidad del rechazo y los votos más conservadores del apruebo entonces él sigue estando ahí estos días circuló una comunicación de Contraloría diciendo no se preocupen que si gana no puede hacer nada porque Contraloría dice claramente que la presidencia no se puede meter a la convención Contraloría es como así obvio que se va a meter en la convención va a hacer campaña para el rechazo en el plebiscito de salida que la diferencia es que el voto es obligatorio entonces va a ser interesante ver qué pasa en ese plebiscito pero sí definitivamente yo veo un choque muy fuerte con la convención constituyente y eso es lo mínimo que veo lo que hay detrás también digamos del apoyo a CAS es toda la crítica al gobierno de Piñera de que no fue lo suficientemente duro en el estallido que no que puso estado de emergencia pero no puso estado de sitio que los militares lo sacó a la calle pero no podían disparar entonces ¿para qué lo sacaba a la calle si no podían disparar? hay rumores de que los militares dijeron nosotros disparamos pero ustedes nos firman que no vamos a tener ningún tipo de persecución posterior con esto aparentemente Piñera no firmó casi firmaría eso él está haciendo campaña con la militarización de la Araucanía con respecto al conflicto Mapuche con la militarización de los barrios en sectores más vulnerados con respecto a los narcos a pesar de que tenés una montaña de evidencia que te muestra que la militarización no soluciona ninguna de estos problemas eso es hacia donde va así que mi peor escenario es guerra civil si hay un nuevo estallido esta vez nos van a disparar directamente al cerebro ni siquiera a los ojos como antes así que yo sinceramente lo veo preocupante y no solo por estos derechos que para algunas personas son como de la izquierda caviar no solo por eso lo veo preocupante en términos de represión quienes no votan Iván no votan los jóvenes y no votan las personas bajo nivel de educación muy correlacionado con ingresos en Chile la pregunta por ahí más interesante es ¿por qué no votan? porque el abstencionismo es tan grande y es medio una bolsa de gatos de alguna forma porque está la misma conducta observable de no ir a votar en realidad tiene intencionalidades muy diversas entonces también a veces es difícil y durante mucho tiempo había una explicación que en Chile que decía no acá no vota un poco porque la gente está satisfecha y le da medio lo mismo gane quien gane sabe que va a estar todo bien y en Estados Unidos he escuchado también ese tipo de de explicación ¿no? entonces bueno claramente el estallido demostró que bueno que no era que la gente estaba perfectamente satisfecha y por eso no participaba pero sí es cierto que hay motivaciones muy diferentes con respecto a quién vota y por qué motivos no votan lo del cerco sanitario yo estaba pensando lo mismo la segunda vuelta se supone todos nuestros libros nos dicen generan incentivos a la moderación en el caso particular de Chile también si el espectro es extrema derecha izquierda el centro también es centro derecha o el centro es derecha entonces yo creo que hasta ahora Boric hizo como más intentos en moderarse más que nada por este estereotipo de que la izquierda maneja mal las cuestiones económicas entonces ha sido como muy cuidadoso en traer gente renombrada expertos y expertas en economía y en ser quizás mucho más explícitos de cómo va a ser las cosas y de dónde va a sacar la plata para hacer esas cosas pero igual creo que la moderación de cast que viene más de la mano de temas de derechos y de militarización bueno queda por verse todavía no está tan claro las cosas más terribles que decía en su programa dijo bueno ok no voy a derogar la ley de aborto en tres causales en Chile se puede abortar si la vida de la madre corre peligro si hay malformaciones congénitas incompatibles con la vida o en causal de violación esto es desde el año 2016 antes no se podía abortar ni siquiera en el caso de que la vida de la madre correa peligro y el programa de CAS decía derogar esa ley y volver al estatus ya dijo que eso no lo iba a hacer pero hay otro montón de cosas que puede hacer no se ve este cerco sanitario en Chile como por ahí no se ve en España también Iván con el PP cada vez más cerca de Vox también y bueno y eso es interesante a mí me gustaría saber cómo se hace para construir ese cerco sanitario es cierto que al estallido le toca un gobierno de derecha de derecha centro derecha y que eso genera al interior de la derecha una tensión muy fuerte por un aspecto más identitario bueno ya tenemos la agenda de la centro izquierda este presidente pasó la ley de identidad de género ahora la de matrimonio igualitario Piñera es lo mismo que la centro izquierda que es la derecha y bueno y en ese debate si querés al interior de ese sector las ideas más de extrema derecha bueno son claramente distintivas esto es la derecha la derecha real es esto lo demás es una derecha light y lo que necesitamos acá es una derecha sin complejos y te lo dicen así vas a ver cientos de editoriales en los diarios todos los domingos diciendo exactamente lo mismo desde intelectuales de derecha entonces también hay una presión interna entre quienes abogaban por posturas más centristas pensando que eso los hacía más elegibles y quienes en realidad preferían irse a las trincheras aunque perdieron ahora se fueron a las trincheras y por ahí ganan entonces ahí me declaro completamente ignorante y si eso ocurre ojalá que lo vea bien de lejos y lo pueda analizar mucho más lejos de la distancia que tengo ahora buenísimo gracias gracias por las preguntas gracias David Iván Juan justo a partir de eso me acordé de lo que estaba diciendo también Julieta y solo para clarificar no creo que haya que quedarse a esperar tolerantemente a que vengan los intolerantes y eso sí creo que Argentina no está en el mismo bote que Chile o que Estados Unidos y que en Estados Unidos sí estamos viendo un asalto en esas instituciones y que en Argentina no hay es la diferencia entre tener a Trump o Cass en el caso de Estados Unidos o Chile como parámetro y la reta o Vidal que más allá de cualquier cuestionamiento que uno pueda tener a Cambiemos o la reta Vidal lo cierto es que la reta y Vidal no son muy indistinguibles a mi juicio de cualquier líder de un partido de centro o centro-derecha que no está en una situación de crisis democrática así que como candidatos el tipo de amenaza que se percibe a la democracia con Trump como candidato pudiendo ganar o con Cass pudiendo ganar es completamente distinto a la alternancia de poder político puede haber si gana Cambiemos acá y pierdo el peronismo creo todos los sistemas democráticos tienen sus inestabilidades pero lo cierto es que en Estados Unidos en este momento la percepción que hay es extraordinaria precariedad y en Estados Unidos tenemos en este momento la sensación de que hay una derecha que claramente está persiguiendo políticas no democráticas está ejerciendo esas políticas no democráticas y está realizando modificaciones para garantizar que sin la mayoría de los votos puede ejercitar esa política no democrática y eso está generando una situación de muchísima precariedad institucional tanto es así que algunos de nosotros hemos empezado a leer un poco más sobre Catalina en Roma el quiebre del republicanismo porque hay mucho digamos muy similar a estas élites antidemocráticas antirepublicanas en Estados Unidos y están empujando discursos que son novedosos hay que ir a 1910 1920 para escucharse en ningún tipo de discursos incluso en aquel momento había más respeto por las instituciones democráticas el problema es que hay una asimetría como decías el 70% de los republicanos piensan que si Trump pierde la próxima elección hubo fraude y el 30% de los demócratas piensan que si el candidato demócrata Biden pierde la elección hubo fraude o sea que si la perdiera habría fraude entonces ahí hay un nivel de intensidad de asimetría enorme en eso eso también para mí explica volviendo a lo de Darío lo de Milley Milley en realidad hemos tenido candidatos como Milley en Argentina por 30 años en algunos casos de hecho estaban un poquito más integrados y exitosos porque la UCD estaba llena de candidatos como Milley que interactuaban con un par de candidatos que estaban digamos más que mediaban mejor con la clase política pero lo cierto es que desde la transición democrática hemos tenido un sector muy intenso el viejo el modelo del carapintada digamos que captura un porcentaje de votos en Argentina estable y que por supuesto siempre es complicado peligroso que sectores antidemocráticos hagan pie pero justamente lo interesante es que es un sector al cual cambiemos es bastante refractario a diferencia de lo que sí pasó en su momento cuando empezó a crecer la UCD que creo que había muchos de nosotros que la conexión UCD carapintadas en algún momento producía mucho más estrés para mí que lo que yo veo en Milley lo que da cuenta Milley que preocupa es el elemento social que también marcaba Juli el grupo joven intenso de Onasi de extrema derecha que está activado con Milley es un sector que siempre es complicado para mí pero bueno para mí el peronismo volviendo al otro es muy institucional no siento que esto que estamos viendo es una crisis que lo que refleja es la falta de institucionalidad del peronismo el laborismo inglés en los 70 era idéntico tuvo varias crisis que hacía que Sebelis preguntara por qué el laborismo comete suicidio político en ese artículo famoso lo que planteaba en una situación también muy parecida a la del peronismo en el cual hay un impas en el que el sector de mayor peso político que domina el corazón del partido es también un sector que no puede ganar las elecciones entonces tenés un kirchnerismo que no es electoralmente viable para la presidencial y al mismo tiempo es el corazón del partido y eso produce un problema insoluble a mi juicio que es este acto de delegación y retracción de la delegación y lo que vimos ahí fue digamos yo puse al presidente y ahora le quito mi apoyo porque ya no es mi presidente y eso que está diciendo que está diciendo que hay un sector del partido que es dominante que tiene capacidad de ejercer ese tipo de veto interno y el problema es que al mismo tiempo no tiene solución de continuidad para acceder al poder salvo mediante algún tipo de coalición que implica moverse a la derecha del partido entonces para mi produce políticamente algo irresoluble y para mi hubo un muy mal cálculo pero bueno evidentemente estoy más lejos de la política que los sectores que están dirigiendo el que ya vimos así que tendrán sus argumentos de por qué esa fue la decisión que tomaran pero para mi es un error político siempre romper como se llama la coalición o la sociedad de gobierno así que pero bueno no me parece que sea un problema de institucionalidad me parece que es un problema de juego de fuerzas dentro del partido y que lo vimos en varios casos de partidos institucionalizados tengo que decir que el peronismo si uno lo piensa en los últimos 30 años ha solo tenido cuadros políticos formados en los grupos políticos del partido que han tomado cargos autoritativos importantes no ha tenido un solo insurgente en 30 años si uno piensa quiénes son aquellos que dominan la interna del peronismo son siempre gente que vino de adentro y representa a lo sumo cambios en el balance de poder de facciones que son orgánicas al partido hay muy poco esto que decía Julieta del candidato que viene afuera el candidato que no es institucional y que viene el outsider que también lo mencionó Iván eso en este momento es como se llama en el peronismo hace muchísimo que no vemos un outsider y los únicos outsiders que tuvimos fueron por ejemplo Scioli cuando es traído por Menem en verdad son outsiders que son ingresados con alguien que es consola del carnet de entrada entonces no hay un Trump y no tenemos ningún candidato de ese estilo así que esto para mí es clásico de un partido que está desbalanceado que tiene un centro político muy fuerte que no se alinea con el centro que es electoralmente más competitivo y eso no tiene solución eso fue lo que llevó a la alianza con Alberto Cristina Fernández no podía ser la candidata eso es lo que va a llevar a la siguiente crisis si Massa es candidato tiene el mismo problema tiene que tratar de cerrar con el quitarismo un acuerdo de gobierno y Massa no es de la interna eventualmente va a tener un problema si es cierto que creo que a Cristina le hubiera resuelto un problema político si Alberto Fernández hubiera sido mucho más agresivo y hubiera tratado de mover al costado al quitarismo lo hubiera puesto simplemente en defensa porque entonces ella puede deslindarse sin tener que romper Alberto Fernández tratar de mantener ese balance de estar en el medio y al mismo tiempo tenerla a tiro la obliga a ella a ser responsable y ella entonces para no ser responsable rompe si él hubiera tratado de hacer un hostile takeover como hizo aquí el señor Condualde posiblemente Cristina hubiera tenido menos problema político y entonces no hubiera roto y entonces Alberto abrió una puerta ahí que para mí no debería haber abierto pero bueno Cristina también la tomó y hay que preguntarse qué es lo que el partido hace para autorizar eso respecto de el elemento instrumental que decía Iván en Estados Unidos el nivel de cinismo es altísimo entonces uno sabe que esta toma de posiciones afectiva están hechas con fines de ganancia de ganancia electoral de ganancia económica de ganancia política entonces es absolutamente instrumental el uso de la polarización afectiva eso es lo que para mí borra la línea esto de la polarización afectiva no es simplemente que la gente está enojada la polarización afectiva es el acto instrumental de élites políticas que están a la derecha de utilizar esa crispación para la ganancia entonces hay un elemento instrumental que si uno se queda simplemente en la psicología de los votantes que están crispados sin entender qué es lo que estás usando esa crispación no entiende lo que pasa no hay forma de entender esa sinetría si uno no entiende la inversión que hay enorme en tratar de garantizar que esa crispación produce niveles de movilización más alto y es imposible entender la derecha trompista y la movilización del 6 de enero en Estados Unidos sin entender que esa crispación afectiva fue instrumental y fue digital de arriba y estos últimos días cuando salen todos los comentarios y los como se llama los textos que estaban mandando a la Casa Blanca los senadores diputados que estaban atrapados en el Congreso diciendo cortenla sabiendo que esa movilización estaba digital de arriba es imposible no entender la conexión entre afectividad uso instrumental y polarización ideológica que estamos viendo en esos actores así que para mí necesitamos entender mejor la conexión política la activación de esos elementos afectivos entendemos muy bien por qué la gente reacciona y cómo traduce esa efectividad en posicionamientos entendemos mucho menos por qué las élites están haciendo lo que están haciendo en todos lados por qué hay tal ventaja instrumental en el uso de esta efectividad para la derecha comparado con la izquierda eso va a lo que mencionaba Juan Manuel yo creo que es muy distinta la situación en Argentina de Estados Unidos creo que en Estados Unidos los sectores de la élite republicana que eran moderados no logran empujar el partido hacia ese lado y han sido descabezados están siendo descabezados sistemáticamente lo vimos primero en la derrota por competidores internos en los distritos más moderados que fueron tomados por candidatos más radicales lo vimos después en la eliminación de los candidatos más institucionales del partido republicano por las revueltas del Tea Party lo vimos después por el asalto en los liderazgos del partido en el Congreso que terminaron ahora por ejemplo justamente con la expulsión de candidatos que trataron de empujar a la más extrema como la expulsión de Cheney que es justamente una de las que quedó entonces lo que hemos visto es una élite republicana que ha ido reemplazando a aquellos actores a los Larreta y Vidal si se quiere y poniendo en su lugar a los Milley y ha ido empujando al partido republicano en una situación que es políticamente súper peligrosa porque ha ganado el corazón del partido un sector que está completamente comprometido en acceder al poder de la forma que sea y que no tiene ningún tipo de respeto por las reglas democráticas creo que eso es lo que asusta tanto de hecho muchos colegas pensaban que después del 6 de julio del 6 de enero venía un periodo de violencia política porque ese sector que está activado está muy armado y está muy energizado para no aceptar una derrota del partido y para considerarla como una violación de la constitución de Estados Unidos que tiene que ser ascendida a pesar de las elecciones esa es la lógica en este momento que prima en el partido republicano así que bueno a diferencia de eso lo que vemos es algo que sí se corresponde con eso que también me decías que es está los demócratas partidos y el sector moderado el partido demócrata el que es un partido más a la derecha no está dispuesto a ponerle coto a ese movimiento como se llama republicano el partido republicano no puede ganar con los votos que tiene porque justamente se ha vuelto un partido muy intenso y muy conservador por eso es que está haciendo todo lo que está haciendo para ganar plataformas por eso está haciendo las reformas electorales por eso está restringiendo las formas de votación por eso está bullying al partido demócrata porque en verdad se ha vuelto un partido muy extremo que concentra un voto muy intenso que no es la mayoría entonces pero bueno ante un partido demócrata dividido es como que no hay mucha solución la Argentina completamente distinto sus élites tienen mucha élite en el centro tiene poca derecha que está en el extremo comparado con con estos países estamos mencionando y tiene un 25% de la población muy sólido que funciona de ancla que está en su izquierda y eso para mí modera mucho lo que sucede a nivel nacional produce sí el conflicto que para mí vimos en esta elección entre Alberto y Cristina yo tengo una pregunta Juli muy rápida que me llamó la atención cuando vos mostrabas los gráficos de los resultados si entendí bien comparando presidenciales con legislativas la diferencia en CAST ¿cómo se explica que haya tenido digamos un voto tan importante digamos para el cargo ejecutivo y un voto tan bajo si recuerdo bien cuando observé el gráfico para cargos legislativos sí yo creo que mucho tiene que ver diría dos cosas una la derecha digamos que no votó por Sichel por el candidato del gobierno pero sí digamos hizo un voto cruzado para CAST pero lo más importante es que en Chile vos votás más por candidato o candidata ¿no? entonces los candidatos y las candidatas de la derecha tradicional son mucho más conocidos que los del partido republicano de hecho los que entraron del partido republicano eran algunos youtubers famosos así de esta esfera no sé si existe en Argentina también de nacionales libertarios más bien vot trolls tiraodio bueno esos entraron porque eran conocidos si vos ves las campañas en Chile cuando yo vine a vivir acá llegué en un año electoral y me sorprendía que las campañas los afiches eran solo la cara y el nombre de la persona y cómo sabes de qué partido es de izquierda de derecha quién es este hombre y bueno la gente vota por persona entonces y eso habla también de estos partidos digamos que no solo están en crisis de representación sino que están completamente desarraigados son suma de personalidades en un momento parecía no sé el siglo XIX son los notables vas a ver que se repiten muchos apellidos también la élite chilena es muy chica y muchas veces hubo gente que también le fue muy bien porque compartía apellido con personas conocidas yo creo que ahí hubo un voto cruzado mucha gente que siguió votando a su diputado su senadora de siempre y que entonces claro las candidaturas republicanas eran más nuevas no concitaron tanto ojo que igual metió 14 de 155 no está tan mal pero sí definitivamente mucha gente que decidió votar en legislativa a lo que ahora es Chile Podemos más que era la alianza de Piñera votó por candidatura presidencial directamente a CAST lo que puede pasar en Argentina preguntarle si pensaría lo mismo si en ese paso que hagan juntos o cambiemos gana una fórmula Patricia Burrich Milley si estaríamos tan tranquilos Horacio y María Eugenia no no pero es interesante que cuando vos decís una fórmula Patricia Burrich Milley suena como una fórmula poco probable no no lo han dicho han dicho que irían juntos no 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 que ganen que la fórmula Patricia Burrich Milley gane si la fórmula Patricia Burrich Milley ganara sería sería un problema pero lo que digo es si Patricia Milley Patricia Burrich Milley compitiera en Estados Unidos en el partido republicano ganarían si la comparación fuera con Larrete y Vidal en el partido republicano el partido republicano quiere y vamos a ser honestos Patricia Burrich no Milley no está a la derecha de Trump entonces eso te dice digamos todo el sistema político de Estados Unidos cuando uno mide por preguntas de actitud política está a la derecha de Argentina para mí en este momento y también de respeto por las instituciones democráticas cantidad de gente que dice que respeta las instituciones que la democracia es la mejor forma de gobierno que está dispuesta a aceptar el resultado de las elecciones los números son pésimos para Estados Unidos hoy en día pero entiendo la pregunta totalmente bien gracias Ernesto entonces bueno si no hay más preguntas damos por cerrada la actividad de nuevo muchísimas gracias sinceramente Ernesto y Julieta por haber aceptado la invitación por habernos permitido justamente compartir sus análisis y bueno nada seguir pensando justamente las realidades de Chile y Argentina gracias por supuesto también Olivier y bueno y en nombre mío y de Iván agradecemos también por supuesto a todos los que participaron de esta actividad y bueno desde aquí desde París buenas noches a todos gracias 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 a todos gracias a todos gracias